¡Buenos días amantes del electrónico! ¡Bienvenidos a Pixel Coffee! ¿Es el programa en el que el presentador a veces puede llegar que se quede totalmente dormido? Todo hay que decirlo, hay que confesarlo aquí, me confieso ante todos vosotros, damas y caballeros. No sé lo que estáis diciendo, no sé ni cuántos sois ni nada. Lo importante es que os lo paséis bien. Ah, lo importante también es que ya tenemos iconitos, iconitos nuevos, mirad. Os voy a poner, os voy a poner iconitos nuevos, como el cual era este, el de Salt. Salty, marca y es por maníacos. Mola, aquí mola un montón. Si es que eso ya lo sabía yo. Bueno, buenos días a todos. Estamos en otra edición más de Pixel Coffee. La edición ya es metiéndonos cada día más, cada día más, cada día más. En esta off-season, cada minuto que pasa se revela algo totalmente nuevo, diferente, mágico. Acerca del mundo, acerca del mundo de League of Legends. Quien viene, quien se va, quien se está librando muy poca gente. Que sepáis, damas y caballeros, que hay muy poca gente que se está librando y por ahora prácticamente todos los equipos van a hacer cambios. Hay dos que no han hablado. Hay dos que todavía no han hablado. Hay otros que no paran de cambiar. Hay otros que aparecen y desaparecen. Y muchísimas cosas más. No nos vamos a engañar. Mundo Pokémon, es curioso. Lo peor de todo es que alguno no entenderá la gracia de haber estudiado. Haber estudiado. El que no entienda la gracia de haber estudiado, haber estudiado. Y si ha llegado a estar el emoticono de haber estudiado, pues es porque vosotros sois tan sumamente geniales. Que hemos podido dejar por aquí. Hemos podido crear el emoticono de haber estudiado. Deciros, como siempre, gracias a todos los que compartís el stream. Sois unos grandes. Gracias a todos los que dais el follón una y otra vez. Y ahora vamos a empezar con el repaso de las noticias. En fin, os voy a dejar por aquí lo que van haciendo los tweets. Vale, os voy a dejar, mirad, os voy a dejar este por aquí. Este por aquí. Y... El otro que no sé ni dónde está. Vamos a ver. Pium, 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 pium. Y el otro cual es... Y este por aquí. Correcto. Y... Esto os lo dejo yo aquí. Y ya os apañáis. Le dais vuestros RTs. Os quedáis con todo el mundo. Y ya está. Pero ahora nos vamos a meter ya con... Con el programa. Vamos a meternos con las noticias. Ayer en el programa de... De Lucas Rojo sin anestesia. Tuvimos una... ¿Cómo decirlo? Tuvo una edición especial female eSports en donde se habló desde distintos puntos de vista del ámbito de los equipos female, de la escena de la female, perdón, ya no solo en League of Legends, sino en los eSports y todo. Estuvimos hablando con jugadoras, con administradoras de distintos eventos, etc. Lo importante, para mí hay una participación que es la más importante de todas, que es la de Raúl, el psicólogo de Giants Underdogs, de Giants en general. Porque habla de alguien que no hablan los demás y es del machismo. Si me tengo que poner a dar mi punto de vista, yo sé que muchos vais a saltar y vais a decir... No, es que no hay machismo, porque que se metan contigo no significa que sea machismo. Bueno, pues entonces eso significa, damas y caballeros, que no entendéis lo que es el machismo. Eso va a empezar. Ya sé que puede haber un poco de moda de llamarlo a todo machismo y coincido. Pero también hay de moda en no catalogar a nada como machismo y espero que coincidáis. La charla la tenéis ahí, son 2 horas 48 minutos de distintos enfrentamientos, por así decirlo, con Lucas Rojo. De distintas personas que dan su punto de vista. Viene Miusita, viene Bondal, viene Poepina. Que Poepina es la única mujer en el mundo capaz de llegar a diamante uno por sí sola. Hay muchos y muy interesantes. Debates. Vaya voz de sobado, gracias, también es cierto. Lo importante es generar al salde. En sus corazones ves pocos capa en el chat. No digo nada y te lo digo todo. Es cojo, no rojo, por lo que yo veo. Que origen cambia a Mazingplish. Ya veremos, a ver qué es lo que pasa con Mazing y compañía. Por ahora que seguimos por ahí. A mí lo que me parece vergonzoso es lo que se escribía ayer en el chat del sin anestesia de ayer. Pero eso no lo vas a poder evitar, Soccer27. Y son costumbres de internet. Eso se cambia con el paso del tiempo. No pasa nada por así decirlo ayer si te pones a insultar. Es decir, eres un cabrón. Depende de la intención, depende de los porqués, depende de muchas cosas que, en mi opinión, no se ponen sobre la palestra para ver qué es lo que pasa. Vamos a continuar un poquito. Tenemos bastantes noticias para el día de hoy. Algunas más interesantes que otras. Vamos a empezar por las que tenemos en castellano. Opa, ¿qué es esto que he hecho yo aquí? Heaton, culpable de fraude fiscal con los antiguos ninjas in pijamas. Lo había comentado semanas atrás que Emil Heaton Chistensen estaba llamado a declarar como imputado por fraude fiscal en las cuentas de la anterior empresa propietaria de ninjas in pijamas. Y ya ha salido la sentencia por la cual la leyenda del Counter Strike es condenado por comportamiento negligente como copropietario de la empresa durante aquel tiempo. Heaton deberá pagar una multa y trabajar en servicios comunitarios por un tiempo equivalente a dos meses de prisión para evitar una posible entrada en cárcel. Todo apunta a que hubo negligencia en el pago de los impuestos legales dentro de los contratos de aquel equipo de ninjas in pijamas tiempo atrás, con lo que hubo una evasión fiscal probada y condenada por el Tribunal de Justicia de Estocolmo. Queda aprobado esta falta de pago de impuestos ante la posibilidad de poder presentar en 2011 unas cuentas reguladas y aprobadas por un auditor. Algo obligatorio, según la legislación sueca, pero que Emil Heaton Christensen dejó en manos de su socio en la empresa siendo, aún así, su responsabilidad. Vamos a ver las declaraciones de Heaton. Dadas las faltas y deficiencias en los números contables presentes de la empresa en 2011, Emil Christensen debería haber hecho más para asegurar que las obligaciones contables deberían de haber estado al día con la administración, explica la corte en la sentencia. Al no haberlo hecho, queda aprobado que es un caso de negligencia. Emil Christensen ha declarado que la contabilidad actual es diferente a la anterior, por lo que queda claro que conocía los errores producidos en su día. Pues ya lo sabéis. El señor Emil Christensen, señor alias, una figura muy importante dentro de ninjas en pijamas, condenado a dos meses, a una multa y a dos meses de trabajo en la comunidad, o para el pozo. A ver qué comentáis por aquí. ¿Habla cada barbaridad? Pues sí. Da gusto ver cómo crecen los eSports, si es que ya evaden impuestos y todo. GG Micael, buenos días, eres un crack. Y con ese comentario, pues, cada día más y el de más gente. Continuamos viendo noticias por aquí. Team Elevate, fichas un campeón del Call of Duty World Championship. Pues así, fácil y sencillo para toda la familia. Estamos pendientes de la salida del próximo Call of Duty esta misma semana. Ya sale el nuevo Call of Duty. What? Y el panorama competitivo de equipos ya se está moviendo con organizaciones tomando posiciones, más sobre todo sabiendo que Activision Blizzard tiene planes muy fuertes con el anuncio de la Call of Duty World League y los recientes fichajes del expresidente de SPN y ex fundador y director de MNG para su gestión, desarrollo y crecimiento. Pues nada, el equipo está formado, son los conocidos como Team Revenge. Ulises Agua Silva, Harrell Nagaben Harrell, Bryce Fasento y Remington Remy Irringer mostraron un gran nivel durante todo el torneo del Mundial celebrado el pasado mes de marzo donde ganaron por su segunda... ¿Dónde ganaron? ¿Dónde ganaron? Por su segunda posición un total de 200.000 dólares norteamericanos. Fácil, sencillo y para toda la familia. Ahora que sale el Mundial, los equipos están interesados en un equipo de Call of Duty. Y en este caso, pues, el Team Revenge es el que ha fichado por aquí Team Elevate. Nada más y nada menos. Continuamos para Bingo. Estos serán los 8 participantes en el Mundial de Hearthstone. En el grupo A tenemos Ziggs, NL, No, Have, No, Tomorrow. En el grupo B, Zoro, HS, Kranic. Ah, no, estos son los que se han clasificado, sois un normal. En el grupo A tenemos Ziggs, NL, No. En el grupo B tenemos Zorro, HS y Kranic. Life Coach se queda fuera. En el grupo C, Ostkaka y Hotform. Y en el grupo D tenemos a Daimeng y Pingping Ho. Nada más y nada menos. Os recuerdo que será este fin de semana la... Blizzcon World Championship. Nada más y nada menos. Yuste, hoy te escucho flojo, flojo. Necesitas un buen litrito de ochata y media docena de factons. Miguel, no más, gracias. Yuste, es noviembre 1 cada año. ¿Cómo que Yuste es noviembre 1 cada año? ¿Se ha retrasado? Es más. ¿Alguien va a comprar Call of Duty? ¿Se ha retrasado? Ah, vale. Yuste, ¿alguien va a comprar Call of Duty estando Fallout 4? Pues, alguien que le guste Call of Duty no le guste Fallout. A mí me gusta Fallout y no compraré Call of Duty. Fácil, sencillo. Y para toda la familia, MVP planea volver a League of Legends. Al League of Legends. No sé si es Al o A League of Legends. Yo creo que es A. Porque es un nombre propio. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Durante la tercera temporada, una de las organizaciones dominantes en Corea era MVP. El club también es conocido por otros juegos como el Star. Yo me pierdo con estas mierdas. Sin embargo, después de sus dos grandes equipos Blue y Ozone, fueran adquiridos por Samsung, desaparecieron del panorama del MOBA de Riot. Y aquí hay un señor coreano que pone MVP. Me gusta mucho League of Legends. Ojalá pudiera tener otra vez algo de League of Legends. Y la ochata del Dani es la mejor. Algo que se pone. Im Jung Sung, entrenador de jefe de MVP Ozone. En su día ha comunicado que MVP tiene planeado volver a LOL competitivo. ¡A LOL! ¡A LOL! Vamos a jugar a un League of Legends. No es un League of Legends, Cupido. Me cago en Dios. Vamos a jugar a League of Legends. No a el League of Legends. Venga, en fin. Y el que lo ponga con un artículo delante, no tiene ni idea. Buenos días, Jandro. Buenos días a todos los que vais entrando. Y un saludo a media vida, porque es que me entra la ira unicida. Actualmente, Corea cuenta con la liga más fuerte del mundo, pese a la pérdida de muchas de sus estrellas durante esta temporada. Ahora andan desarrollando su liga Challenger, donde debería participar MVP, si quieren volver. Afortunadamente para ellos, MVP se caracterizó por tener muy buen ojo para el talento. Llegando a albergar en sus plantillas jugadores de la talla de Deft, Pound, Imp, Isihun, Mata o Dandy. Hay una cosa por aquí que tampoco se suele comentar demasiado y que lo voy a dejar yo, por así decirlo, sobre el suelo. Vamos a ver. Lo que se comenta por las redes de muchos especialistas de deportes electrónicos, sobre todo centrados en Corea y China y demás, es que el problema de que ese Kater estuviera tan sumamente fuerte, es que otros jugadores fuertes se desperdigaron por China y entonces nunca tuvieron un rival de verdad. Es que ese es el problema, que sí que Kater Roster puede ser bueno, los otros también, pero como los coreanos fuertes se fueron, no tienen... no tienen una fuerza de verdad, no tienen un rival y que si no... si dejan en Corea, si pasa lo mismo y los jugadores que se fueron no vuelven, lo que va a pasar es que el año que viene Corea va a seguir igual y los Wolves van a seguir igual. Ese es el resumen de lo que opina la gente. No sé lo que opinaréis vosotros, pero bueno, seguimos. ¿De qué estamos hablando? ¿De lo guapo que eres, Jandro? ¿De Corea vs China? No, estamos hablando de que expertos de League of Legends, tanto coreano como chino, dicen... Corea y la escena de League of Legends va a seguir igual el año que viene si los jugadores coreanos que están en China no vuelven, porque SKT no va a tener rival durante otro año consecutivo más. Uno de los motivos por los que se volvió fuerte, pues se ha comentado las declaraciones de Spirit. No sé cuáles son las declaraciones de Spirit. Yo tengo por aquí a Spirit diciendo... diciendo cosas, pero no tengo ninguna... no tengo ningunas declaraciones de Spirit. Tengo que Spirit está con la novia en vez de entrenar. VIP y Domingo Felipe es una posibilidad. Es una posibilidad. Continuamos para Bingo. Si no me equivoco, Dandy vuelve a Corea, ¿no? No lo sé. Continuamos para Bingo. Dignitas busca candidatos para los puestos de AD y top. Dignitas volvió a quedarse una temporada más fuera de los primeros puestos puestos en la LCSNA. El club, con Mitchell Odio Dill al mando, está intentando reestructurar su equipo. Para ello, no solo han fichado un nuevo equipo técnico, con Innerflame y Broganshardt, sino que están en busca de nuevos jugadores. Dignitas ha abierto un periodo de pruebas para los puestos de AD y top. Curiosamente, estos puestos estaban ocupados por dos de sus jugadores coreanos, no Gamsu Jong-In y Koryi Jong-In, pues Gamsu se la estaba sacando en el Summer. Ellos sabrán, ¿sabes lo que te digo? Ambos habían sido de los mejores, de los que mejor rendimiento habían mostrado en la plantilla y se desconoce cuál es su futuro. Quizás participen en las pruebas o simplemente salgan del club. Ya habían avisado que buscaban cambios en su quinteto, pero pocos hubieran imaginado que los cambios vendrían en esas posiciones. Puede ser que el nuevo equipo técnico formado por Innerflame y Broganshardt haya priorizado la comunicación sobre la habilidad. Pues no lo sé. Pero vamos, que los cambios que me quieren meter así de buenas a primeras, me quieren imitar, me quieren quitar a los dos mejores. Me dicen por aquí, comenta lo de Spirit. Es que yo no sé qué es lo de Spirit. Si supiera qué es lo de Spirit, pues lo comentaría Jandro. Te lo juro por Snoopy. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está eso, Jandro? Por favor. Por cierto, si queréis, os podéis suscribir al canal de YouTube. Lo tenéis ahí, el link fácil y sencillo. Le entráis, le dais suscribirse y a mí me hacéis la persona más feliz del mundo. Jornada que vamos a tener hoy de división de honores. Ya sabéis que se acerca Gamergy y tenemos que ver qué es lo que pasa por aquí. Nada más y nada menos. Esta es la Super Week. Exeremos, vamos a tener tres días de League of Legends. Con, perdón, y aquí se va a decidir quién va, quién se queda, quién entra en Relegation, quién no. Damas y caballeros, W System. Voy a hacer las predicciones como siempre. W System versus Pain Gaming. En mi opinión, va a ganar W System. Luego tenemos Pan versus 4K Rambut Club. En mi opinión, va a ganar 4K porque tiene el lado azul y no los veo tan sumamente tontos. Y pam, van muy Jumanji's. Muy, muy, muy Jumanji's. Celerius versus Overgaming. Partido. Muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Si tengo que hacer apuestas. Si tengo que hacer apuestas. Overgaming vienen de una derrota. Celerius no recuerdo cuál fue el resultado final. Pero si tengo que apostar, me la voy a jugar por... Me la voy a jugar por Overgaming. Me la voy a jugar por Overgaming. No sé lo que vais a hacer vosotros, pero yo me la juego por Overgaming. Kif versus Cool Life Gaming. Va a ganar Cool Life Gaming sin atisbo de duda. Como pierda, como pierda ya, pues nos marcamos unos Worlds Predictions. Aquí, que lo flipas. Y Vasconia Atlantis versus Giants Underdogs. Vasconia está en la bootcamp esta que les están haciendo allí especial con los preparadores y toda la pesca. Giants Underdogs no los veo. Creo que va a ganar Vasconia. En mi opinión, va a ganar Vasconia. Esas son las predicciones que yo saco hoy. Juste, por Snoopy. Lo he escuchado. Zenda 2015. Pues es que la vida es así. Yo digo quién creo que va a ganar y quién creo que va a perder. ¿Qué opinas del canal de Twitch de Bob Ross? Opino del canal de Twitch de Bob Ross que nadie se pone a gritar diciendo... Esto no es un canal de videojuegos o ni cosas así como pasa cuando solo una tía enseñando escote. Eso es lo que opino. Pero lo que pasa es que aquí hay mucho hipócrita de mierda. Continúo para Bingo. Continuamos para Bingo. Estos son los resultados. Como ya habéis visto, hoy, Super Week, última semana. W System versus Pain Gaming. Pan versus 4K. Accelerius versus Overgaming. Kiff versus Cool Life. Y Vasconia versus Giants Underdogs. ¿Cuáles son vuestras apuestas? No tengo ni idea. Las mías ya os las he dicho. Va a ganar W System. 4K. Overgaming. Cool Life. Y Vasconia. Me lo apunto aquí para luego comerme el OUNED. O no. Depende. Continuamos para Bingo. Esta vez ya nos metemos en las noticias en el extranjero. Hoy, por cierto, hay muchas noticias para ir para cabo. iBoy Power firma con un equipo top de Rocket League para un contrato profesional. Pues ya lo sabéis. Rocket League que parece que se está metiendo un poco en los deportes electrónicos. Y el mejor equipo, el resumen es que el mejor equipo de Rocket League, acaba de firmar con uno de los mayores sponsors de la historia de los videojuegos. No sabemos qué va a pasar con iBoy Power porque hay gente que opina. Mira, qué pasó. Que esto es nada. Esto no sé qué. O sea que... Vamos a ver qué opináis por aquí. Pero el chat es brutal. De todas formas, estoy contigo. Y el pobre Koach de Keef ya tiene asumido que son el equipo invisible. No lo digo por esto. Digo que ha dicho... Que ha dicho por Snoopy. Ah, por Snoopy. Dicho por Snoopy no me acuerdo. O sea, me he levantado menos cuarto. No me pidáis que yo esté aquí meditando mucho en voz alta. Porque no va a ser posible. Continuamos para Bingo. Noticia relacionada con League of Legends. Dexter es ahora Now Free Agents. Y planea declarar residencia norteamericana. El jungla, el ex jungla de 20.000 equipos. Es ahora un agente libre pensando en volver a Norteamérica como su hogar competitivo. Comentan... Le han dicho las fuentes cercanas a Daily Dot. Feldkamp, el contrato expiró el 1 de noviembre y no ha decidido si volverá a firmar con Elements. Tampoco sabemos si Elements le ha dado esa oportunidad. Pero vamos, este tipo de noticias nos hacen ver... Que no sabemos qué es lo que va a pasar con el maravilloso equipo de... Qué es lo que va a pasar con el maravilloso equipo de Froggen. No sabemos qué sucede ni nada de eso. Así que... Ya veremos qué es lo que pasa. En cuanto a jungla... Hay posiciones de jungla abiertas. Tenemos Clone Nine, Team Solomini y Mortals que están buscando jungla. Y a lo mejor el señor Dexter está pensando en lanzar ahí su oferta. A ver si funciona o no termina de funcionar. Continuamos con más noticias. Me parece... De todas formas, me parece curioso. Dexter... El Lemon Dogs era una pieza... Fundamental, en mi opinión. No más fundamental que Mithy. Mithy era una pieza... Era la pieza que hacía que todo funcionara y funcionara de puta madre. Dexter no lo veo mal. Pero, sinceramente, es que... Necesita alguien que le dirija. Yo es que llevo un año sin ver al verdadero Dexter. Y cuando estaban en CLG tampoco os creáis que veía algo genial y extraordinario. Esa es mi opinión. No podéis estar de acuerdo. ¿Qué opinas de TSM Peekaboo? Pues que Peekaboo es un pedazo de support. Pero es que está en Caterolster y, vamos, ya le tiene que echar la caña a TSM con trillones de euros. Porque Peekaboo es muy importante. Haunter, frontrunner, 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 toplane. Pues aquí tenemos el principal candidato de la toplane de TSM. Es este señor Haunter. Después de intentar a muchos jugadores para cada posición, excepto para midlane, en las recientes semanas. Pues ya se están empezando a tomar decisiones sobre la posición de toplane. El toplaner de Gravity, Kevin Haunter, como sea. Yarner es el principal candidato a ocupar la toplane. Según distintas fuentes le han dicho a Daily Dot. Pero el equipo también está en discusiones con el toplaner de Counter Logic Gaming, Zion Spartan. Ya lo veis. Para mí Zion Spartan sería un error. Os voy a explicar sencillamente por qué. Para mí Zion Spartan sería un error porque creo... Creo que Zion Spartan es una amenaza dentro del equipo. ¿Vale? Sería para intentar que no saque carrito a Zion Spartan. Es un error. Porque es su fuerte. Es lo que él sabe hacer. Y Haunter no lo veo así. Haunter lo veo más. Un jugador... ¿Cómo decirlo? De apoyo... Que no necesita sacar el carrito. Eso es lo que yo... Eso es lo que yo opino. Y si de repente metes a Zion Spartan vas a tener una triple amenaza que es Zion Spartan, el midlaner que es Jersen y Davenleaf. Porque Davenleaf es imposible. O sea, en mi opinión no juega con tanto algo como antes, pero sigue teniendo esa capacidad y sigue deseándolo. Esa es mi opinión. Haunter. Haunter. Perdón, porque soy un poco retrasadito. A ver qué dice por aquí Exelian. Con respecto a lo de las ligas female, opino que aquí todos los chavales y no tan chavales son muy modernos. Liberales y para nada retorgrados, pero después ven a una jugadora y se ponen a decir todo tipo bajo la protección que les otorga la pantalla. Pero después ven a una mujer real y se quedan bien calladitos. 10. Pero eso es otro tema aparte. Pero sí tienes razón, Exelian. Ahí tienes razón. TSM necesita Watts con más vida. No carres. Si ficha Naciones Spartan va a ser como Payne, pero con más manos. Hola, Ursone. ¿Qué tal? En mi opinión Haunter sería mejor opción. Lo que pasa es que Haunter me parece una opción mala. Yo en Gravity no le he visto hacer tampoco. En Gravity recuerdo una... A ver, es un poco excepción que confirma la regla, ¿vale? Pero vamos. Tiene telita. Nos pasa por aquí el señor... Vamos a ver qué nos comenta. Espero que sea bueno. O tendré que matarte. A ver qué comenta. Ah, lo estoy entendiendo perfectamente, Jandro. Lo estoy entendiendo. Claro que sí. Claro. Claro que sí, claro que sí. Madre mía. Dice unas cosas para colgarlo, de verdad. Esto es increíble. Claro que sí. Vamos a ver si es que hay subtítulos... Inglés. Vamos a ver si... Ah, mira, claro. Si lo ponen los subtítulos en inglés, te salen los subtítulos en inglés. Haber estudiado. Subtítulos de YouTube. Eso creo que hay pocas cosas más penosas que los subtítulos de YouTube. Yo creo que el sub que tiene The Nick Ties en Picaboo es Adrián de Impulse, porque ayer en dúo estaba jugando todo el rato Soraka y con la misma skin con la que jugaba Adrián en la LCS. Sí, eso es un rumor todavía no confirmado, pero posiblemente Adrián sea... Y Adrián sí me parece muy, 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 muy buen sub. No digo más y os lo digo todo. Vamos a ver qué es lo que comenta aquí el señor Spirit. Por favor, que he puesto los subtítulos, hijo de perra. Venga. Gracias, guapo. Guapísimo, YouTube. Eres brutalmente guapo. Un poquito para atrás. Un pasito para adelante. Venga. Spirit. Venga. El equipo anterior, el equipo este. Primero de todo, la diferencia entre Samsung Blue y el Team WWE es la comunicación. Y bueno, cuando estaba en Samsung Blue, toda la información que teníamos en el mensamiento se comunicaba fácilmente. Pero estando en China, teniendo tres chinos y dos coreanos, la calidad y cantidad de información, ha decrecido. El pensamiento de los jugadores es también muy diferente. En los jugadores chinos no... Come on. No tienen desesperación ni tienen mucha prisa. No les importa si lo haces bien o no. Si tienes un horario de scrims a las dos. En Corea todos los jugadores están diez minutos preparados y en China a las dos y media, pero no está ni uno preparado. Entonces a las dos cincuenta y ellos se ponen a jugar dos juegos de así, como que no quiere la cosa, y algunos de ellos incluso se levantan y cogen picks raros y van raros como Marzajar. Me hace sentir que... Que solo yo doy la talla en cuanto a scrims se refiere. Y me pregunto que por qué estoy jugando estas partidas. Y luego dicen que... Que solo tenemos que ser buenos durante los torneos y para él no tiene sentido. Y estamos ni nos cabreamos. Pero cuando estaba en Corea, Samsung Blue, todos los... Todos los equipos, todos los jugadores se preocupaban. Y estábamos con todas las oportunidades y demás. Pues... Pues... Esto es un tema... Perdón por mi traducción. ¿Usted aprendiste inglés con Magic English? Pues puede ser. ¿Qué he dicho mal? Que está con subtítulos. Que está con subtítulos. Que ya he dicho que me acabo de levantar. No seáis mamoncios. Voy a poner la música otra vez. ¡Hala! Pero esto es un tema que ya se sabía. Que los jugadores no se lo tomaban en serio. Es posible que le estén metiendo mierda. Pues es posible. Pero esto es algo que ya se sabía. Que los chinos no se toman en serio. Las scrims que trolean. Lo comentó Bolet un día en un programa. Que no se lo tomará absolutamente nada en serio. Lo que pasa es que aquí, claro. Aquí se siente... A su manera. La pregunta sería. ¿Qué has dicho bien? Hey, he dicho varias cosas. Bien. No me seáis. No me seas... ESP South. Con la marca 10. Por maníacos. Que por cierto. ¿Por qué mi ESP South es pequeño? Y el otro es grande. Que era mi edad. Yo lo quiero igual de grande. Mi botella es alt. Lo de que era el mejor en scrim. Cuando el tío dice que prefería jugar solo que... Ah, bueno. Pues eso. Que se sentía inútil en los... Ya está. Es lo que tiene la traducción simultánea de un hombre que se acaba de levantar. Tampoco os rayéis. Pues eso. Que esto ya se sabía. El pobre hombre... Los coreanos sí que se toman en serio las scrims. Pero los chinos no se la toman absolutamente nada en serio. Así han durado. Así ha quedado el equipo. Nada más y nada menos. Y luego tenemos más cositas sobre aquí. El pobre Spirit. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Haunter ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y ahora vamos a comentar. Vamos a ver. Wobbles vuelve al competitivo de Smash y se une a Panda Global. Después de una pequeña ausencia en los torneos nacionales. El jugador de Super Smash Bros. con Ice Climbers. La leyenda de Ice Climbers con Super Smash Bros. Melee. Wobbles vuelve afirmado con una organización de deportes electrónicos llamada Panda Global. Pues ya lo sabéis. Más noticias. Nuevo personaje para Overwatch de UVA. Pues es una especie de coreana oro de sol. Blizzard no deja que decaiga el hype asociado a su nueva franquicia. El título más esperado de los últimos años. Noticias de Electronics y Sports. Es por cierto. El título más esperado de los últimos años por los seguidores de la gran compañía de videojuegos. Sigue dando que hablar y sus creadores están encantados por ello. Por cierto. Mientras yo estoy leyendo esto. ¿Qué opináis de Overwatch? Los que hayáis jugado. Los que no hayáis jugado. Y tengáis envidia. Y le enviáis hate. Esa opinión. No. Digo los demás. Y eso. Continuamos para Bingo. La nueva sorpresa para todos los jugadores es que ya tienen la beta y para todos aquellos... ¿Cómo? Que ya tienen la beta y para todos aquellos que esperen ansiosamente a que aparezca el botón jugar en su cuenta de Battle.net es un nuevo personaje que será añadido al juego dentro de poco tiempo. Un personaje con una característica muy especial. Su nombre. Blizzard ha querido rendir homenaje a la que de manera ficticia pudo ser durante años la mejor jugadora de StarCraft II en Corea, Deva. O como casi seguro se pronunciará el personaje, D.Va. Como cuenta su biografía ficticia, D.Va fue campeona del mundo de StarCraft II con 16 años y se mantuvo invicta durante tres años hasta que se enroló en las filas del ejército de su país para, según sus propias declaraciones, centrarse en su cometido de proteger la seguridad de su tierra natal. Ahora se unirá al selecto grupo de personajes de Overwatch, dejando de lado su querido StarCraft II y después... StarCraft. ¡Joder! Y después de haber aprendido unos cuantos truquitos tras su paso por la fuerza del ejército. Pues eso. Pero además parece ser que Blizzard sacará más contenido próximamente. Pues nada, vamos a tener contenido del Overwatch para aquellos que tengan el puto juego. El exdirector de Team Coast ha deudado con los jugadores. El exdirector de Team Coast, Brian Cito Ivanez, supuestamente ha deuda a cuatro de los cinco ex-Coast Five el premio en metálico de un torneo LAN. Creo que aquí estamos hablando de... ¿de qué estamos hablando? The League of Legends, vale. Ivanez cobró 3.500 dólares por el primer puesto del equipo en el evento Press Star LAN en la Universidad de California, Irving, del 9 al 10 de mayo. Dinero que supuestamente se embolsó, según varias fuentes cercanas a los jugadores. Austin Gagew es el único miembro del equipo que ha recibido sus ganancias, es el midlaner, pero solo se le dio... Creo que es el midlaner. Pero solo se le dio el dinero después de salir del roster el 16 de julio. Ivanez todavía supuestamente debe a Chris, Super Metroid, Tom Masme, y con Kwon su recompensa. Pues ahí lo tenéis, damas y caballeros. Luego nos extraña que Riot quiera controlar lo máximo posible a los equipos, pero así es lo que pasa. Dignitas, el head coach de Dignitas, Brokensar, sobre los cambios de roster. Hay una posibilidad de que ninguno del roster original se mantenga para el año que viene. Pues ahí lo tenéis, damas y caballeros. Tenéis una entrevista en Discord y Sports, en donde Brokensar comenta que existe la posibilidad de que ninguno, ninguno, pero básicamente ninguno de sus miembros se quede. Lo cual me parece bastante más lógico que sacar a los dos mejores. Bueno, Kwon y Gagew no creo que sean mejor, pero es bastante, bastante mejor que otros que se han quedado por allí, sinceramente. Yo es que todavía estoy sorprendido y han onadado. Pero bueno, es lo que hay. Y muchos cambios todavía que quedan, por cierto. Aquí está para acá, y aquí está para allá, y aquí está para acá, y aquí está para allá. Tontería, pero me da igual, me hace mucha gracia. Aquí tenemos el seguimiento. Os voy a pasar también este link de los cambios, las noticias que hay ahora en cuanto a cambios de roster. Tontería se refiere. Por cierto, lo que comentan algunos jugadores sobre Brokensar es que no hace absolutamente nada, así que veremos a ver si es verdad o no. ¿Qué tenemos? Noticias que tenemos por aquí. Así el resumen, ¿vale? O sea, el resumen que tenemos por aquí. En cuanto a Team Solomid, Santorin deja a TSM, Dyrus y Last Boy se retiran. TSM mantiene al... TSM tiene tryouts de AD Carry y Wild Turtle participará en ellas. Y luego Daven Leaf queda relegado de CLG y se une a TSM. Cloud9, Lemon Nation se retira y abren tryouts para jungla y support. Que, por cierto, es posible que ya tenga jungla, Cloud9. Team Liquid, Special, se convierte en oficial... Perdón, Special se queda fuera del starting roster. Smoothie entra como support principal y Special se convierte oficialmente en un free agent. Además, que sepáis que Piglet ya ha vuelto de Corea y está con ellos en plan fácil y guay. Más cambios. Counter Logic Gaming, Juhi se mueve al... Se queda con la posición de Pobelter. El Head Coach Chris se queda fuera de Counter Logic Gaming. También ha dicho que puede ser por su temperamento y demás. Y Daven Leaf se queda fuera de CLG y se une a TSM. Team Impulse, Team Impulse anuncia que van a vender el equipo. Veremos a ver si lo venden o supongo que sí, pero bueno. Team 8 es comprado y se renombra a Immortal. Todo 8 se retira y se mueve a la posición de manager, de jugador a manager. En Renegades tenemos que Maple Street deja Renegades por cuestiones ideológicas. Y que Renegades abre tryouts para AD Carry. Team Dignitas, Brockensar, es anunciado como Head Coach y Inner Flame como manager. Y además que ahora tienen abiertos tryouts para Top Laner y AD Carry. Nos vamos con Norteamérica. Nos vamos con Norteamérica. Team Rocket. Vander y Jankos firman con Rocket otra vez. Y Nuke Duke vuelve a firmar con Rocket. Gambit Gaming, Forgiven, se mueve a la posición de sustituto. Gambit, perdón. Y luego Pinoy deja la posición de, deja de ser sub, bueno, el reciente sub de Gambit. Pinoy deja la, con la Challenger Series Norteamericana de Winter Fox. En cuanto a Follow eSports. Team Dignitas vende su plaza de Europa y es comprada por Follow eSports. Obvious deja el equipo. Nada más y nada menos. Y bueno, también todos los que estaban en la Challenger Series EU. Ayer salieron muchos rumores de Afro yéndose a Cloud9 como nuevo support. Pues sería una noticia interesante. No tengo esos rumores, pero ahí nos lo deja Jandro. Si lo encontramos, pues lo ponemos sobre la pantalla. Unicos of Love. Wall tiene también tryouts de AD Carry y Bardak se queda como sustituto. Y en cuanto a Corea y China, por ahora no sabemos nada. Pero se supone que en Jiner han hecho cambios y demás, cosa que desconozco. Evo 2016 Dates. O sea, los datos, no. Las fechas han sido anunciadas. Tenemos por aquí el trailer, pero de todas formas lo vamos a ver por aquí. The Evolution Championship Series 2016 tendrá lugar del 15 al 17 de julio en Las Vegas, Nevada. Según han puesto por aquí en el trailer. Y ya sabéis que Evo es el mayor torneo de videojuegos, de torneos de lucha, pues de la historia del mundo mundial. No hay ningún otro evento como el Evo. Es el mejor de lo suyo. Y es impresionante porque la verdad es que los juegos de lucha, para verlos, aunque entiendas poco, en mi opinión, están bastante, bastante, bastante chulos. Ahí lo tenéis. Es malísimo. ¿Alguien de aquí es bueno en juegos de lucha? Porque yo soy malísimo. Wall Sin Kikis no es nada. Bueno, son opiniones. Hablando de Wall, por cierto. Hablando de Wall, por cierto. Vamos a pasar a lo siguiente. Aquí tenéis prácticamente una de las últimas noticias que vamos a repasar, a comentar en el día de hoy. Y es Bici Chachi. Después de dos meses de descanso volvemos a la Gaming House. Atendiendo y después de las finales y tal de hoy, pues vamos a seguir practicando para la nueva season. Habrá nuevos, habrá cambios de roster alrededor del equipo. Y os mantendremos informado. Por lo tanto, damas y caballeros, que sepáis que va a haber cambios de roster también en Unicorns of Love. Por ahora, los que están en el roster son Bici Chachi, Joro, Power of Evil y Hailey San. Nada más y nada menos. Así que veremos a ver qué es lo que pasa por aquí. Pero Unicorns of Love también va a sufrir cambios. Y a lo mejor viene Freeze, ¿no? Yo es una pregunta. Lo de los regalos del jueves pasado, ¿cómo lo harás? Pues me tenéis que dar... Me habéis pasado todo. Todos los de los regalos del jueves pasado. Me habéis pasado vuestro nombre de invocador a mi Twitter. Twitter.com barra injustificado. Ahí lo tenéis. Vuestro nombre de invocador por privado. Tengo los mensajes privados abiertos. Ya de paso, si me queréis seguir, os amaré. Continuamos para bingo. Última noticia que tenemos un poco del día. El... W.E. Spirit. Former SSB Jungler. Ah, no. Esto es lo que no me ha pasado aquí, el amigo... Espera, a ver si le da la noticia, porque la noticia es que este no lo he leído. ¿Qué es lo que no me ha pasado? Ah, que están acusando a Spirit de saltarse Scream para salir con su novia. Ok O sea, que primero Spirit mete mierda con su equipo El nombre de invocador para Unai para los cofres, tú tienes un cofre Lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo, a ver, a ver, a ver O sea, nada más y nada menos Que tenemos que Spirit mete mierda a su equipo Y luego tenemos que Joker mete mierda a Spirit Bueno, pues ya sabéis donde no va a estar Spirit en breve Porque esto tiene pinta de que va a quedarse así como que mucho Como que un caos 2.5, eso es lo que significa The hate is coming Pues sí, damas y caballeros, the hate is coming Esto no va a quedar así, pobrecito No con su novia, no Con una cada día, el cabrón, que dice fangirls Bueno, pues fangirls, pues sí se divierte con fangirls Lo que pasa es que, claro, no las entenderá Aunque, bueno, si queda con fangirls Tampoco creo que su intención Sea entenderlas Yo no tengo un cofre, pues no, utiliza arriba coins Jandro, y es posible que te lleves Un cofre o no En todo caso Estas son las noticias del día de hoy Gracias Poco más que tengo yo que comentar por ahora Ya sabéis Hoy tenemos división de honor No sé si el jueves A partir del jueves Haremos, del viernes Perdonaremos lo de la que es para acá Porque resulta que hay que pedir permiso Por lo tanto Es un poco complicadete Hacerlo Porque ya que no pertenecen al río No son LCS Pues como que no existe Una forma pública de hacerlo Lo cual es una lástima Porque a mí me apetecía Me apetecía muchísimo Hacer La La competición Pero bueno Os recuerdo que luego Sobre la una y media Dos Tendremos Por aquí Tendremos una vez más El Expectando a jugadores Pros Vamos a expectar a quien nos dé la gana Siempre y cuando no esté El Expectando No esté El Streameando As always Aquí un poco de ética Y como siempre Muchísimas Gracias A A todos Y no sé qué más Algo divertido Algo fácil ¿No? Nos vemos luego ¿Os lo habéis pasado bien? Me he despertado así un poco tarde Pero bueno Que da igual Que nos vemos luego Hasta luego Y esta noche como siempre Fidear por fidear A las nueve y media Quejándonos No sé si vendrá Porque tiene partido de esos Una fecha un poco rara Pero bueno Que es lo de menos Y tampoco Ah y vuelve Bondal De Salt Israel 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 Gracias.